De alguna forma, yo sigo siendo el responsable de mi vida, por mucho que me pese. Tanto por haber ignorado esas señales que me decían que yo no era feliz y yo no estaba donde debía estar, y me conformaba por miedos y por cosas que no quería ver y no quería tratar, en ese momento yo era responsable de mi vida, aunque no me hacía responsable. Aunque no respondía, yo no por eso dejaba de ser el responsable. Y años más tarde, cuando todo eso me cobra una factura, yo sigo siendo el responsable incondicional de los resultados. De las decisiones que he tomado. Ese es el precio de ser humano. El hecho de afrontar los resultados de las decisiones o no decisiones. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos. Recuerda la frase de Edel Carnegie que dice Usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!